Ante el triunfo de Hugo Chávez en los comicios presidenciales celebrados en Venezuela ayer domingo, se han generado diversas reacciones de apoyo en todo el mundo. Veamos. El mundo ha ofrecido su apoyo al nuevo triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela. En Bolivia, el presidente Evo Morales felicitó al pueblo y al mandatario ratificado en esa nación. Nuestro respeto, nuestra felicitación al presidente, a todo su equipo y a todo el pueblo venezolano que las transformaciones se llevan adelante mediante la participación del pueblo venezolano. Las manifestaciones de respaldo se produjeron en toda América Latina. En Argentina, la presidenta Cristina Fernández, mediante su cuenta Twitter, felicitó a Chávez. Seguidores del jefe de Estado venezolano en territorio argentino festejaron por su triunfo en los comicios presidenciales. El pueblo salvadoreño se sumó a la celebración. La alegría caracterizó a los cientos de seguidores del mandatario venezolano, ciudadanos de la nación centroamericana, agradecen la cooperación de Venezuela mediante los esquemas de integración bolivarianos. En Colombia, también se generaron expresiones de apoyo. Reiteró la vocación democrática de Venezuela, que eso es muy importante en términos internacionales. Es decir, los cambios que se están haciendo en Venezuela son cambios consultados de alguna manera con el pueblo y decididos popularmente. Los gobiernos de Cuba, Ecuador, China, Irán, Rusia, México, Estados Unidos y la Unión Europea, mediante diferentes mensajes y comunicados, se sumaron a la voz de felicitación por la ratificación del proyecto bolivariano en Venezuela.